Por suerte ha empezado con un ritmo bastante interesante. Estamos trabajando con alrededor de 86 talleres. Por la recorrida que venimos haciendo, están todos trabajando muy bien. Quiero destacar el trabajo que hacen las instituciones, ya sean juntas vecinales, asociaciones, clubes, con la predisposición que tienen para poder llevar adelante el programa y de los capacitadores. Re contenta porque las chicas vienen trabajando un montón y que hayan aparecido los de desarrollo de Valle Inferior. Con los insumos, feliz. Feliz para las chicas, para mí. Es una ayuda muy importante para ellas porque ya están trabajando. Vienen re contentas. Creo que hoy se van a ir más contentas todavía porque no lo esperábamos. No esperábamos que aparecieran con tanta cantidad. Así que nada. Feliz. Para ellas esto es darle muchas más ganas de poder salir adelante. Que se puede. Que hay mucha gente que las apoya. Ellas vienen todos los días a la mañana con el frío. Traen a sus hijas, a los nenes. Les comparto mate. Compartimos un momento de charlas. Así que no. Es la primera vez que yo hago un taller. Y me encanta. No pensé que me iban a recibir así. Ya comencé con familia, amigos, practicando. Y bueno, te ayuda. Ahora son prácticas más que nada. Y por ahí cobran el producto. Pero bien. Está bueno porque ayuda. La ayuda es una salida laboral. Y bueno, la mayoría de las chicas que vienen, viene porque necesita tener un ingreso. Y bueno, las reayudas.